No te vayas a enamorar, es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto, de tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex, mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, yeah Y no te hagas el loquito, yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, ah, yeah, yeah, yeah Me trata como cliente, es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente, next Baby, yo no quiero nada serio, quiero muchas aventuras de criterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio, yeah Y nos ponemos creativos, te rían a ir agresivos Yo te dejo crazy, aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad, ah, 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 ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, yeah Y no te hagas el loquito, yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, 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 yeah, yeah, yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil, ya te lo pague Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio, yeah Llegó la mala de verdad, ah, 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 ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito, yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, 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 yeah, yeah, yeah Uh, yeah, 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 yeah Llegó la mala, yeah Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto Destapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad, ah, 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 ah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, 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 ah Yeah, 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 yeah Me tratan como cliente Es difícil que me saques de su mente Me gustan bichotes fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente, next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio, yeah Y nos ponemos creativos Terri on a ir agresivo Yo te dejo crazy I want a la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Lo pego a mí si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos no pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio, yeah Llegó la mala de verdad Lo pego a mí si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah, la tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J-Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, yeah Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, yeah, yeah, yeah Me trata como cliente Es difícil que me saques de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Te ríe a una ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil, ya te lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Ah, ah Yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Terrieron a ir agresivos Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby Baby Llegó la mala de verdad Ah, 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 ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, 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 ah Si no tienes ticket No me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, 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 ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, 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 ah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, ah, ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, 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 ah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes fino e inteligente Si no tienes eso Código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Te ríe a no ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos no paguen Bájenle de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Terri on a ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil gastos en los bagues Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah, ah La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J-Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes esos códigos siguientes Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah, 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 yeah Y nos ponemos creativos Dereana y agresivos Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Lo pego a mí si me quieres de verdad Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos no pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad Lo pego a mí si me quieres de verdad Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Llegó la mala Y baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Y no te hagas de loquito Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Tóxica El Chico Y dilo que tú hagas de valor Y no te hegas de loquito Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil ya te lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad Lo pegué conmigo y si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Lo pegué conmigo y si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Y nos ponemos creativos Deteriones y agresivos Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Lo pegué conmigo y si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos no pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad Lo pegué conmigo y si me quieres de verdad Yeah Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Llegó la mala de verdad La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botella y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Eh, 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 eh Lo pegué conmigo y si me quieres de verdad Eh, 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 eh Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Eh, 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 eh Me trata como cliente, es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente, si no tienes esos códigos siguientes Next, baby yo no quiero nada serio, quiero muchas aventuras de griterio Estamos claros, no hay misterio, entiérramelo como cementerio Y nos ponemos creativos, te río no es ir agresivo Yo te dejo crazy, aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, yeah Y no te hagas loquito, yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, ah Yeah, 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 si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastes lo pague, bájale de nivel, no están los planes Y baby yo no quiero nada serio, quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio, entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, ah Yeah, y no te hagas loquito, yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Llegó la mala, ay, y baby yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto Destapar botellas y desacatarme Leo JLo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, 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 yeah Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah, 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 yeah Y nos ponemos creativos Te ríe a una ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, yeah Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, 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 ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil, ya te lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey, llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, ah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente, next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio, yeah Y nos ponemos creativos Te río no es ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, ah, yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, 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 ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ti que no me llame No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil ya te lo pague Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio, hey Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Blojo pego a mí si me quieres de verdad, ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad, ah, ah, ah Yeah, 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 ah, 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 ah Yeah, 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 ah, ah, ah Llegó la mala, hey Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Ah, ah, diérramelo como cementerio La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos agree on the air agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me ame 150 mil gastos no pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Y no te hagas loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J-Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Y nos ponemos creativos Te ríe a una ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil, ya te lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto Destapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Yeah, yeah, yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes esos códigos siguientes Next, baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, estamos claros en el misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Te río, no eres ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Ah, yeah, yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, yeah, yeah, yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil ya te lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, 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 ah Blow a bag, gommi, si me quieres de verdad Ah, 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 ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Ah, yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, ah, ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Tenería un aire agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos en los paques Bájale de nivel, no están los planes Y, baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y, baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah, 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 ah La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo JLo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, 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 ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Te rígamos a ir agresivos Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby Baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame Ciento cincuenta mil gastos lo pague Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Ah, ah Yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Ah La tóxica No te vayas a enamorar Es muy difícil controlarme Bebé, lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de griterio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como cementerio Yeah, yeah Y nos ponemos creativos Y nos ponemos creativos Te ríe a una ir agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Flow, pego a mí si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas el loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos no pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Llegó la mala de verdad Los lobos peguen conmigo si me quieres de verdad Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Bebé, lo mío es perreíto De tapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Los lobos peguen conmigo si me quieres de verdad Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes, fino e inteligente Si no tienes eso, código siguiente Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Te ríe a un aire agresivo Yo te dejo crazy Aguanta la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los lobos peguen conmigo si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket, no me llames No quiero que cualquiera a mí me llame 150 mil gastos en los paques Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los lobos peguen conmigo si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de gristerio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Ah, 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 ah La tóxica No te voy a enamorar Es muy difícil controlarme Es muy difícil controlarme Bebe lo mío es perreíto Destapar botellas y desacatarme Leo J.Lo with the flex Mucho flow, mucho piquete Soy la verdadera tóxica Y tu corazón no tengo de juguete Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí Si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Me trata como cliente Es difícil que me saque de su mente Me gustan bichotes fino e inteligente Si no tienes esos códigos siguientes Next Baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, ah Estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Yeah Y nos ponemos creativos Te río, no es ir agresivo Yo te dejo crazy I want a la presión de la baby, baby Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí Si me quieres de verdad Ah, 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 yeah Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, 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 yeah Si no tienes ticket no me llames No quiero que cualquiera a mí me ame 150 mil ya te lo pagué Bájale de nivel, no están los planes Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Ey Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Los ojos pego a mí Si me quieres de verdad Ah, ah, ah Yeah Y no te hagas de loquito Yo sé que tú quieres un cantito Llegó la mala de verdad Ah, ah, ah Yeah, yeah, yeah Uh, yeah Yeah, yeah, yeah Llegó la mala Y baby, yo no quiero nada serio Quiero muchas aventuras de criterio Ah, ah, estamos claros, no hay misterio Entiérramelo como un cementerio Ah La tóxica